Dale, dale, sobre ti, mete la peluca ahí, canta conmigo Juntos podemos ganar, juntos podemos ganar Mira, mírate aquí, eh Tienes que volver a como ella, tienes que estar como ella, bajar, bajar 92 hace 6 horas Vamos a ver cuánto pudimos bajar bajo el método de Hernando los pinches mames, güey Mástima tensión Hola, nene, bestia, pulga, grinoseronte, dinosaurio, elefante, dramaturgo de novela inspiracional, güey Hola, perro, mira, acabo de llegar acá a la casa de mi mamá, chicos ¿Por qué? Porque el video de hoy es un video súper importante para mí, güey Y quiero que sepan que esto lo hago con todo el amor del mundo, con todo el low Es facilito, papá, mira, a ver Así era mi mamá antes Ella, cuando tenía como 22 años, 24 años, era bastante delgada Entonces, tuvo a Yolito, tuvo a Yogi, me tuvo a mí, güey Y ahí, bueno, las cosas se descontrolaron un poco, ¿no? ¿What? Ella aumentó un poco de peso Entonces, el día de hoy vine a la casa ¿Por qué? Porque ella siempre ha dicho No, que el lunes voy a gimnasio No, que ahora sí, que ahora sí, que mira, que estoy haciendo dieta Entonces, no, güey No, te entiendo, mi viejo Entonces, llegó la hora de que Nando, los pinches mames, güey Ponga orden en esta merga El macho Y yo la voy a ayudar Voy a tener el greto De 24 horas para que baje de peso, güey No sé cuánto, no sé si un kilogramo, si cinco kilogramos Yo voy a tratar de llegar a diez kilogramos Si se puede Así que vamos a darle ¿Más? Sí, güey Yo digo más en vez de mamá, güey O sea, ha sido así toda la vida ¡Más! Sal, porfa ¿Está ahí, güey? Prepárate, güey ¡Va a romper! Cuando este canal superi llegan más de diez Así es, crack Ahora mismo se acaba de estrenar El Gross Yourself de Yolo Aventuras, güey Tremendo videazo musical Así que te voy a dejar el link allá abajo en la descripción Para que lo vayas a ver Y vayan a comentar en YouTube Siempre la vamos a romper, güey Comenta eso en ese videaco y que lo disfrutes Que de verdad es increíble ¿Cuándo este canal superes? No, 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 tranquila ¿Se acuerdan, chicos? Mi mamá apareció en la broma que le hice de tatuaje Mil tatuajes en todo el cuerpo Que me lanzó plátano, me lanzó manzana, me lanzó naranja Me lanzó todo, se volvió loca ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? No, no, no es ninguna broma, tranquila Mira, hoy vamos a hacer algo importante Algo que te puede cambiar la vida Y no te voy a buscar a otro papá ni nada No, no, olvídate de eso Interesante ¿Qué interesante? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te compras? Dime todo, dime Obviamente no tan específico Galletas para la cena, de todo, de todo ¿Qué interesante? Cuéntamelo de todo Termin ¿Y no cuesta gimnasia? Estos días no, güey Ah, porque es Navidad, ¿verdad? Y en Navidad es puro En Navidad se come demasiado No, güey, eso se acabó Hoy vine aquí a esta merga de casa Porque tengo un gretto, güey Y voy a hacer que los cumpla ¿Cuántos pesos puedes perder en 24 horas? No te digas curiosidad Tú siempre dices No, que voy a gimnasio el lunes Que no, que después, no, no Vamos, ya Sí, creo que tienes razón Ahora, aceptas o no aceptas el reto Perder kilos Así es Hay una semana No, 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 hoy Hoy 24 horas para perder kilos Mira, yo me vine preparado Tengo una bolsa Es bacán, me te pedo Tengo una bolsa con muchas cosas Hice una lista de actividades Me vine preparado Leí muchísimo Y te aseguro que en 24 horas Tú pierdes unos buenos guilacos ahí ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? Aquel listo Promesa de madre y mamayolita y dando huevo Oigan, el pobre tonto no bromea Yo sé que esto no te va a gustar mucho Pero te tienes que empezar, güey Porque tenemos que la gente sepa Que esto hago es verdad, güey ¿Entonces terminamos el día? No, perdí 50 kilos, güey Ah, suelte el aire, güey Ponte, porque está variando Ponte 92 kilos 92 kilogramos es la cantidad, güey Esa melga la vamos a bajar hoy como sea ¿Están listas? ¿Preparadas? Sí, listas, bueno De una vez No te quiero ver con esa blusa de melga, güey Ponte ahí algo deportivo ahí Así para, para, ¿sabes? Para verse bonito Ponte ahí algo chulo Voy, negro Ah, vamos a ir planificando Qué, qué, qué vamos a hacer hoy Estoy mandando una foto del teléfono para la impresora No me puedo hacer publicidad Pero la tecnología está chingona, güey No mames, estás loco No, ahí está el malpriní, crack A la merga, que yo me quedé dormido 30 años ¿O qué merga, eh? ¿Qué tanto dormí? ¿Así o así? A la merga, güey Esto es mejor que ir para el cine Dos horas, Mr. Ocate Ah, listo Listo Típico de las mujeres Un año para noticias, ¿verdad? Bueno, ajá, escúchame Tengo aquí toda la lista de las cosas que hay que hacer Y las que no hay que hacer Primero, hay que cobrar, güey Porque cuando tú cobras ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ah, bueno, entonces tú cobras Y tú gastas como que energía Gasta carbohidratos, liposolubles Y toda esa merga, entonces Oye, oye, despacio, cerebrito Hay que cobrar, vamos ahí a cobrar Pero antes Dome un poquito de refresco para que te ayude ¡Qué buen servicio! ¡No! Nada de refresco ¿Qué le pasa en la cabeza? Prohibido, güey Agua, a ver Exacto Cinco vasos de agua al día, eh Antes de comer O sea, tú antes de comer Ta, ta, ta Cinco vasos Y listo, güey Así que ven, ya vamos a comer Super win Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Buenísima Buenísima Cerebra, güey Cerebra Ahí van tres kilos Ahí van tres kilos Según internet Tiene que sudar tanto Entonces lo que vamos a hacer Es comprar papel emboplar, güey Con mergas de Se llama en su país Esto se va a poner feo Esta güeya que tú enrollas ahí Bueno, eso es lo que vamos a hacer No voy a poner esto, eh Pero ya van a ver los resultados Listo, güey Yo leí internet Que tenía que hacer por dentro Pero eso es mentira, güey Eso es mentira Ahí, así afuera Está perfecto ¿Qué rayos es eso? Ponte ahí el suéter Y listo Vamos a salir a cobrar Pero antes Muy importante No vaya a decir Que esto es trampa Porque las reglas dicen Que es perder kilogramos, güey Da igual cómo, eh Compré esta merga Yo le pregunté a él Mira, güey Yo tengo una boda En la mañana Y tengo que perder como 10 kilos Ah, sí Como si estas cosas pasaran Me dijo Tú eres loco Te vas a desaparecer Y yo no No es para mí Es para un amigo No te voy a mentir Es como un lazante ¿Sabes lo que es un lazante? Claro ¿Qué es? ¿Un medicamento para cuál? Bueno, no importa Esto es doble trabajo O sea Aparte que quema la grasa Es allá para abajo, pues Entonces Métale el flujo aquí Tómate una ¿Se puede en dos? Sí, sí Métale el flujo ahí Métale el flujo Listo, papá Porque anda Tomate esa merga con agua Y yo voy planificando Que vamos a seguir, güey Aquí Estamos en un contrarrelo Hay que darle rapidito Papá, papá Porque Para que podamos cumplir la meta, güey Momentos después Ya Cinco minutos ¿Es en serio, güey? No, yo quiero tres minutos Tienes que superarte, güey Tienes que quitarlo todo, güey Tres minutos ¿Poco a poco? No, no, güey Ningún poco a poco Porque tenemos 24 horas Hay que romper este greco, güey Pero admito que me impresionaste De verdad que Cinco minutos Da la vuelta a toda la cuadra No está nada mal, eh Eso Es increíble Dale, dale Sobre ti Métale el flujo ahí Canta conmigo Juntos podemos ganar Juntos podemos ganar Y todos estos kilos bajar Y todos estos kilos bajar Ahí vamos, eh El mundo no quiere que cumplamos este greco Pero lo vamos a lograr Fuimos al gimnasio Entonces yo hablé con el güey Le dije Mira, güey Voy a grabar unas escenas aquí Para mi canal de YouTube Donde voy a ayudar a mi mamá A que baje kilogramos Me dijo que no se podía Y que mandara una carta Mira, aquí está tu carta No mames, que asco Ahí está tu carta, pinche pedro, eh Porque esa es una actividad bonita, güey Es saludable, no, ni que uno fuera ahí A bailar, tú eres Como qué merda Entonces vamos a ir para acá Que es el gimnasio público Pero ahí sirve, no importa Vamos a lograr esa melga, eh Vamos, que tú puedes, güey Dale, quiero dos Quiero dos Mira, mírate aquí, eh Tienes que volver a como ella, güey Tienes que estar como ella Bajar, güey Bajar ¿Por qué? Porque es saludable No es nada más porque Si se ve bien o se ve mal Es saludable, güey Y para prevenir enfermedades Vamos, vamos Tú puedes Dame otra más Dame otra, perro Dame otra I'm upset Louder Repite conmigo Games 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 I'm upset Louder Games No, buenísimo, güey Chócalo ahí Por si no lo sabes, mamá Games Es como una frase Que usan los psicoculturistas Américas Demuestra como que El orgullo de lo que está haciendo Así, suben una foto así Y dicen Games Lo que creen Ya sabes, eh Games, muévanle maldita, eh Games Vamos a seguir, vamos a seguir Que no podemos parar Tenemos que lograr esa gran cosa Aquí hay que mover la cintura, güey Mueve cintura Mueve cintura Mueve cintura Métela ahí Cintura 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 Media hora, güey Métale plus ahí Mientras tanto, güey Voy a aprovechar para ir grabando Un TikTok, güey Porque si no lo sabían, crack Tengo una cuenta de TikTok En la que estoy subiendo Todos los días, güey Super videaco Así que ve a seguirme Estoy segurísimo Que esos videos de TikTok Te van a gustar, güey Así que ve a seguirme Ahora mismo, perro Link en la descripción ¿Ese es el tercero o el cuarto? El tercero Ah, bueno Te tienes que tomar Cinco vasos de agua Eso es saludable Y lo dice en Google Así Hay que hacer Lo que diga Google Bueno, mamá Te explico algo muy importante Ya hicimos ejercicio bastante En el parque público Porque el Ignacio Oye, tranquilo, viejo Lo más importante Para bajar de peso O para aumentar de peso, güey Es la alimentación Mira que lo digo yo Que estoy mamadísimo, eh Yo soy la prueba viviente, güey De que si se puede encontrar O bajar de peso De buena forma Entonces Facilito, papá La alimentación Olvídate de hamburguesa Olvídate de pizza Salsichón Olvídate de toda merga Que tenga que ver con grasa Con todo Con pollo Bueno, el pollo Ahí se puede comer sabroso Este va a ser Tu nuevo día a día Este va a ser Tu desayuno Tu cereal Tu pollo Tu pizza Esto, güey El espárrago Tienes que agarrar el espárrago Y le haces así, güey Ese no es espárrago Ese es pepino ¡Qué bruto! ¡Focalicero! Entonces Tú lo tienes que cortar Así a la juliana Y listo, güey Facilito, papá Y esto también La alcachofa Es súper importante, güey La alcachofa Tú la puedes hervir Le puedes echar vinagre Le puedes echar sal Lo que tú quieras, eh ¡Pá! Coliflor, güey El coliflor es buenísimo El coliflor Tiene 8 kilogramos De proteína Entonces Lo mejor Después de que tú vas Para el gimnasio Coliflor para la boca Y te vuelves el agroca, eh Grimo y todo ¿Lo juras? ¿Qué es esto? Ese es perejil rizado No, esto no sirve Esto engorda, güey Olvídate de esa merda Y Siempre Después de ir al gimnasio Tomarte una bebida energética ¡No! Es peor que refresco Olvídate de eso, güey No, eso no sirve, güey Eso no sirve Olvídate de eso ¡Ajá! Entonces ¡Brócoli! Dale Pruébalo ahí Para ver qué tal Lo adobe, le eché todo De verdad que Yo debería ser Che O algo así Porque se me da demasiado fácil Esto está demasiado bueno ¡Qué delicia! Hermoso, güey Me encantó lo que cocinamos Bueno, entonces chicos Ya saben Pura dieta Dieta, dieta Ejercicio todos los días Pobre Y facilito, papá Al cabo de una semana Ya tú vas a ver Los cambios Te vas a ver así Mamadísima Después vas a decir Sí, sí, se puede Sí, se puede Hay una serie de cosas Que yo leí en internet Y es para ver Si tú la quieres hacer Si no la quieres hacer Bueno, no la hagas Puede ser tu problema Pero si la haces Te aseguro que en 24 horas Bajamos como 50 kilogramos Ajá, por ejemplo Tienes que comer Sin ver televisión Ay, Dios ¿Sabes por qué, no? Le quitas lo divertido a la vida Se acabaron la costufa El manita Exacto Cuando tú estás viendo televisión Tú estás detrás Y comes mucho No puedes comer Mientras ves televisión Mascar chicles Cada grato Tienes que mascar chicles Porque cuando tú Más pica, güey O sea, la garganta ahí Hace el trabajo de ejercicio Muy bien Dice también Comer lombrices Para que se coman La comida que tú te comes Y yo compré Unas lombrices Aquí están las lombrices No, no, eso no Eso no, eso no ¿Segura? No, para nada Claro, güey Esos son unos gusanos O sea, me lo sacan Ahí sí lo voy a aceptar Yo por ahí no paso Ajá, mira mamá Ya estamos listos Obviamente Nos duramos 24 horas Se hizo de noche Y por eso no pudimos cumplir Las 24 horas Pero yo trajo una calculadora Entonces vamos a pesar En este tiempo Que pasamos como 6 horas En estas 6 horas Vamos a pesarte Y vamos a ver cuánto bajaste Y eso lo multiplico Y veo cuánto puede bajar 24 horas ¡DEMONIOS GOMB! Eres realmente un genio Vámonos aquí Vente mamá Después de un largo día Metiéndole duro Al gimnasio A correr A comer bien Llegó el momento Más esperando ¿Cuántos kilogramos Pudimos bajar? Ya antes de que te montes ahí Recuerden chicos Que por cierto Estamos aquí En la casa de los titanes Ellos están haciendo Un super 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 sorteo Donde están regalando Dos iPhone XR Dos iPad mini Y una Playstation 4 Pro Tienes que ganarte Esos premios Y para hacerlo Tienes que seguir Dos simples pasos Y el primer paso Lo que tienes que hacer Mamá Lelita Es suscribirte Al canal de los titanes Por aquí te dejo El link en la descripción Para que puedas suscribir Y activar la campanita De notificaciones ¿Y cuál es el segundo paso? Ah este es el tercer paso Y mira Aquí te voy a dejar Los tres Instagram De los titanes De los titanes Y me dicen YOLO Tienes que seguir Las respuestas de Instagram Para que puedas participar Por esos tres Hermosos sorteos Vaya es alucinante Mete el plus allí Y vamos a ver El resultado final Llegó la hora de la verdad ¿Cuánto era Que estábamos empezando? 92 Hace 6 horas Vamos a ver Cuánto pudimos bajar Bajo el método Hernando Los pinches mames Mástima atención El peso se quedó Sin pila Activa mis habilidades Es mi hermano El retrasado Llegó el momento Chicos Móntate ahí 207 Libras Si wey Bajamos como 2 kilogramos Dos chocas Ahí wey No manches Buenísimo Crack Lo pudimos lograr Es más de un kilogramo Y medio En tan solo 6 horas O sea que 24 horas Son bastantes Así que Para que ustedes Vean cara Cumplimos el retro 100 Algo que le quieras decir A todos Los nándolos Pinche mames ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Bueno que si se puede lograr Todo lo que en la vida Ustedes se propongan Si lo pueden lograr Disciplina Perseverancia Y constancia Y por si no lo sabían Chicos No solamente era un tema De bajar de peso Sino que Mi mamá también Tiene unos pequeños problemas En la columna Y en los pies Entonces fue triple Greto Wey Pudiste bajar Un kilogramo y medio Wey Buenísimo Bueno nos vemos mañana Y vamos a seguir con esto Con este entrenamiento Con Nando Nos vemos mañana Entonces Cuídate Y eso fue todo chicos Así termina el video Te lo admito Es un poquito Un poquito grande Es la primera vez Que acepto un greto De este estilo Si quieres que haga más videos De esta wea Por ejemplo Que yo aumente 5 kilogramos En 24 horas Uy estaría interesante Me vuelvo loco Comiendo tu américa El centro comercial Me lo devoro ¿Cómo es? Devoro wey Me lo devoro Exactamente Así que Ya sabes chicos Voy a estar contando Todo lo que pasó En este video Ahora mismo En NimoTV Donde estoy en vivo Con Yolo Coman Con muchos invitados especiales Donde les voy a estar contando Todo lo que pasó Así que Vean el link que está ahí abajo En la descripción Y síguenos En NimoTV Ya me voy a la merga Ya me voy a comer los espadras De la wea esa Que estaba ahí Para que no se pierda Nos vemos Hasta la próxima wey No se pierda No se pierda Ni no se pierda 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 No se pierde No se pierda Lleva